A la hora en que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar, a lo que deliraron los arpeños, para darte un bonito despertar. Sembré a la ventanilla de un rancho, y a la sombra de una marcha me escondí, el mar de mi corazón ya desbocado, y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Yo no sé decir nada, solo te quiero, puñata, y... Solo te quiero, solo te quiero, puñata, y... Se te abrió la ventanilla de un rancho, y a la sombra de una marcha me escondí, y... Amado en un rancho me escondí, y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Yo no sé decir nada, solo te quiero, puñata, y... Solo te quiero, solo te quiero, puñata, y... Hoy es tu día, madre mía, por eso vengo a cantarte a ti. Besos y rosas vengo a cantarte, en tu gran actitud de semana. Hoy es tu día, madre querida, y emocionado vuelvo hasta a ti. Para abrazarte con mi cariño, viva tu día, soy tan feliz. Para ti, madre mía, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración. Todos los dos hijos es el gusto, y también para la sal. Esa brinda, madrecita, es algo que es igual. Hoy es tu día, madre querida. Hoy es tu día, madre mía, por eso vengo a cantarte a ti. Hoy es tu día, madre mía, por eso vengo a cantarte a ti.